Hoy creo que el quiebre fue en el primer tramo, pudimos marcar una buena diferencia, salimos rápido y después durante el resto del día administrar, llegamos con lo último porque rompimos en un salto la carcasa de la caja y venía perdiendo aceite y llegamos justo con lo último, tuvimos esa cuatita de suerte que siempre hace falta para poder ganar. Un gran trabajo de Tutti Franchelo, del equipo Baratec, de mis sponsors y agradecido a toda la gente que alentó, a mis hijos que vinieron a verme, a todos. Muy emocionado, es una alegría muy grande haber podido ganar el Rally de San Luis en nuestro provincial, son desafíos que muchas veces parecen casi imposibles pero no hay que bajar los brazos nunca y hay que trabajar mucho y gracias a Dios en un momento se dan. Durísimo, ayer terminamos segundo, teníamos una pequeña diferencia, había que cuidar el auto y hoy a ver dónde podíamos hacer el quiebre, se dio justo en la bajada del potero donde Félix rompe dos gomas y eso nos da 30 segundos de ventaja y bueno, mantuvimos la diferencia y cuidando eso creo que bueno, fue el quiebre de la carrera para nosotros y bueno, pero la verdad que muy bien, contento, creo que terminamos segundo comparándonos con el Nacional que la verdad que tiene unos autazos, otro tipo de presupuesto, así que esto es una satisfacción y hay que festejarlo doble. Ha sido un Rally durísimo, llegar ya era triunfo, así que bueno, ya llegando con el primer puesto mejor todavía, así que sumando buenos puntos para el campeonato, así que ha sido un Rally durísimo, lo hemos sufrido muchísimo, en el penúltimo tramo rompimos un amortiguador, veníamos con el espiral nomás, tardamos mucho tiempo ahí, teníamos miedo que nos alcance el de atrás, así que la verdad que ha sido un Rally muy lindo y aparte de lo duro, lo hemos disfrutado y también lo hemos sufrido, así que ha tenido de todo un poco. Un Rally durísimo, tramos muy técnicos, la verdad que es un Rally muy lindo, muy lindo, que me gusta mucho, tramos que me fascinan, así que muy feliz de haberlo ganado. Tuve inconvenientes con la dirección hidráulica, después con las bujías, la computadora, me empastaba las bujías, así que fallaba, bueno, cortamos allá arriba, cortamos un tornillo de una parrilla, así que bueno, hemos tenido varios problemas, pero lo hemos ido llevando y tratando de llegar a la asistencia, para solucionarlo, mucho tiempo que no se nos daba un podio, así que contentísimos los dos con Matías, y bueno, agradecer al taller de Cuiro, Cuiro Zapata y al motorista, Ariel Cano.